Justicia Argentina procesará a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por lavado de dinero La sala I de la Cámara Federal Argentina confirmó que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, serán procesados por la justicia por supuestamente lavar dinero a través de la cadena hotelera Otesur. La Cámara confirmó la decisión del juez Julián Ercolini, quien acusó a Kirchner y a los demás acusados, 20 acusados en total, de «actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda», respaldados en las investigaciones del alquiler de plazas hoteleras y un embargo. De 800 millones de pesos a los imputados, lea también, alto comisionado de ACNUR exalta atención hacia los venezolanos en Colombia, la hipótesis que investigó la Cámara fue que la expresidente y sus hijos recibieron dinero, bajo cierta apariencia de legalidad, a través de Otesur. El dinero investigado incluye los 4,6 millones de dólares que la hija de Kirchner tenía en el Banco Galicia. Para el juez, las maniobras ilícitas comenzaron ante la necesidad de Cristina y Néstor Kirchner de «tener dinero» en blanco para justificar las compras de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.